¿Te ha pasado alguna vez que cuando vas a empezar una competición ya no tienes ganas? Y te voy a contar aquí por qué pasa, cuáles son las causas de esto. Y en el siguiente vídeo te voy a contar qué puedes hacer, cómo puedes solucionarlo. Pero, ¿cuáles son las causas? Muchas veces es simplemente que llevo mucho tiempo esperando entre que he llegado a la competición, no he hecho un partido, ya lo voy a hacer otro y pasa mucho tiempo y en ese tiempo ya me he quedado frío. Ese calentamiento que habías hecho no ha servido. O vas a empezar una carrera, has calentado antes de tiempo y ya cuando vas a empezar, entre que colocan a la gente y demás, pues ya estás frío. Eso es uno de los motivos. Otro motivo, a lo mejor que has desayunado mucho o que entre un partido y otro partido justo tenías hambre porque no habías comido y de repente comes de más, un bocadillo y tal y ya te encuentras pesado. La sangre ya no está preparada para ir a los músculos porque ha empezado a hacer la digestión porque has comido de más, ¿vale? Pues por eso en las competiciones no hay que comer mucho, hay que comer poquito a poquito. Y si es una carrera, con más motivo de no comer, cosas sólidas antes de la carrera porque eso va a hacer que, pum, pum, como si tengas aquí una piedra en el estómago y va rebotando. ¿Qué cosas puede pasar también? Pues que estés cansado, ¿no? Que ya es una semana dura del trabajo o lo mismo, si es una competición donde juegas varios partidos seguidos o pasa por ejemplo en badminton, pues llevas varios partidos y ya vas a empezar otro nuevo y estás cansado y eso te hace no tener ganas. ¿Y qué más te puede pasar? Pues simplemente que ya estás aburrido, que llevas ahí mucho tiempo y que ya no sabes qué hacer y ya te has aburrido y cuando ibas a empezar, pues ahora ya no tengo ganas. Pues estos son los motivos por los que muchas veces no tenemos ganas de competir. Y otro motivo importante, a mí también me pasó ayer y suele pasar cuando, por ejemplo, los deportes de contacto como el badminton, tenis o así, vas a enfrentarte a un rival igual, bueno, superior a ti porque ya vas como, pff, esto va a ser un partido duro, no va a ser tan divertido y si mentalmente se junta todo al anterior, que estás cansado, que has comido de más, que estás aburrido, que te has quedado frío, pues ya cada vez vas teniendo menos ganas y ese rival tan difícil se te va así al inicio a hacer cuesta arriba. Pues te voy a contar en otro vídeo, en otros pierdas, qué estrategias puedes usar para, pese a que te pase esto y ya no tengas ganas, pues puedas empezar y sacar tu máximo rendimiento. También tener en cuenta cuáles son estas causas y de dónde vienen, estas que hemos contado en este vídeo, te pueden ayudar a justo a minimizarlo y que cuando vayas a empezar estés a tope y no necesites tener ninguna estrategia extra. Pues nos vemos en los siguientes vídeos, hasta luego.